Don Luis, un hermoso gesto de amor para recordar a doña Susana. Así es, y es poco. Es poco. Y es poco para lo que se merece ir. Una misa muy emotiva, pero nos percatamos que no está Paulina, no está Enrique. ¿Qué pasa con ellos? Andan ocupados en sus cosas, terminando el fin de año, empezando el año nuevo, escuelas, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Los invitó, don Luis. Claro, claro, por supuesto. Simple y sencillamente que ahora sí que cada quien anda en sus ocupaciones. Es que ellos ya tienen sus niños y tienen muchas, muchas cosas que hacer. ¿Cómo es que es que se le más extraña de la hermosa Susana? Todo. ¿Hay algún momento que venga así? Todo. Todo. ¿Perdón? ¿Hay algún momento que recuerde un muy interesante? Todos. Todos, desde el primer minuto hasta ahorita. Todo. ¿Cómo ha sido este duelo, señor? Porque sin duda ha sido un año muy rápido, ¿no? Sin duda, pero ¿cómo ha sido para usted? Es que no es un año, no es un año. Perdón, sí, perdón. ¿Pero cómo ha sido para usted esta parte del duelo? Fíjate que hace cosas de tener que empezar un nuevo ritmo de vida y todo, pero siento su apoyo y su compañía, siempre. ¿Han tenido llamadas de parte de Pau? Claro, 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 pero por supuesto. ¿Ellos cómo están? ¿Cómo se sienten? Cada uno con nuestro duelo. Por eso este fin de año, cada quien anduvo por su lado para no estar tan... ¿Usted cómo los apoya ante este... Pues hay que entenderlo. Entre todos nos apoyamos con cariño, con buena voluntad, con buenos deseos. ¿Cómo puede ser? Señor, la trayectoria de Susana merece también un gran homenaje en su primer aniversario luctuoso. ¿Han pensado en algo? Sí, claro que sí. ¿Cuándo ya lo cumplieron? Claro que sí, claro que sí, está muy pensado. Ves que yo no tengo experiencia en ese tipo de cosas, pero ya habrá algo, ya se les informará, ya se les avisará. ¿Quieres un homenaje en Bellas Artes? Pues Dios quiera, la vamos a ver. ¿Por qué no? ¿Nos puede compartir algo de, por ejemplo, de los últimos momentos de Doña Susana? ¿Cómo vivieron esta parte de cuando les dieron la noticia del cáncer? ¿Cómo lo trabajaron? Con mucha inteligencia, con mucha inteligencia, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cómo tomó eso? ¿Cómo le dijeron? ¿Quién? ¿Esa noticia? ¿Quién la tomó? ¿Ella? Pues cómo la puede, imagínate nada más, tú imagínate nada más. Bueno, mejor ni todavía no te imagines, mejor no te imagines. Pero sin duda era el ejemplo de una mujer muy fuerte, a lo mejor a lo que se refiere, que Susana siempre fue una mujer muy fuerte y sin duda ese tipo de noticias, pues, enfrentarlo. ¿Ella la derrumbó o la fortaleció más? Ella nunca se derrumbó a ninguna hora y a ningún momento. Siempre ha sido una gran mujer. Señor, hoy estaríamos festejando un año más de vida de la señora. Estamos, estamos. ¿Normalmente cómo festejaban sus compañeros? Siempre una reunión, siempre una reunión familiar. Siempre, 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 siempre. Siempre. ¿Y se le daba algún obsequio en especial? Claro. Señor, como padre, ¿que hubo algún viaje inconcluso? ¿Algún viaje una? Porque habían pensado así y, pues, tristemente ya no se pudo hacer. No, todo, todo lo que habíamos, lo que íbamos, no había nada escrito para poder hacer. Simple y sencillamente íbamos día con día disfrutando siempre, siempre juntos. ¿Y para usted cómo ha sido esta lección que le ha puesto la vida? Pues, ¿cómo te dijera yo? ¿Cómo te explicaría? Es una, una sensación totalmente diferente, pero yo sigo estando muy cerca de ella y ella muy cerca de mí. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias y buenas noches. Buenas noches.